Aventura, ¿con qué te están torturando? ¿Con qué te empezaron a torturar? ¿Por qué va a tener nueva imagen Susana? ¿Según lo que yo tengo entendido? No. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Renovó la delantera. Susana renovó la delantera. No te lo van a decir, no te lo van a confirmar, lo van a desmentir. Mirala, mirala Susana hace un mes y mirá Susana hoy. Bueno, Quilín tenía que cambiar las piotes. ¿Para qué? ¿Está queriendo volver a la tele? ¿Está queriendo estar en el Martín Fierro? ¿Está queriendo conducir o estar en la primera mesa al lado de Mirta? Pero todo eso lo puede hacer sin la nueva delantera también. No, Susana, no. Entonces no la conocés. Posiblemente, no, vamos a... Te cuenta los dientes, ¿sabes cuántos dientes tenés? Y tal dentita si te los lavaste a la mañana. Susana, es verdad. Mirá, una vez nos encontramos en un shopping de Miami con Susana. Me saluda y me dice, ¡ay, qué lindas pestañitas! Me dijo. Yo me había hecho las pestañitas, esas extensiones. Fue lo primero que me dijo, pero me había visto una décima de segundo. No, es súper observadora. No, igual... ¿Querés que te diga una cosa? Me encanta, ¿qué? Si le querés meter contenido, conduce Susana. Sí. ¿A quién ponés en la primera mesa? A su hija. A Mirta. A Mirta. No lo pongas. A Mirta. Entonces en la mesa de al lado de la hija. Rocío Mirabria. Ah, ya sé a quién, pará. Al uruguayo. Al uruguayo que la mandó a laburar. ¿Qué uruguayo que la mandó a laburar? Sí, ¿cómo quién la mandó a laburar? Discúlpenme, yo la pongo a Verónica Lozano con el corcho Rodríguez. ¡Ah! 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 Discúlpeme, discúlpeme. ¿O no? Pero para... Discúlpeme. No te vas. ¡No! 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 ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Chau! ¿Pero a vos te parece que te vas así justo, justo que estamos hablando del Martín Fierro? Y además le armó la mesa, pero eso es tener mucha maldad. La pone a Susana a conducir y en la primera fila al corcho Rodríguez y a Verón Lozano. No hay dos partes de la fila. Maldad. ¿Cómo se llama? ¿Maldad o estrategia? Mucha maldad. Sería muy bueno porque además Corcho Rodríguez con Vero nunca estuvo en una entrega de Martín Fierro. No la recuerdo. Casi siempre ya va con todo su equipo. Igual, chicos, Susana está por encima de todo eso. De todo, de todo. Bueno, veremos cómo sigue esto.